Damos que supuestos hinchas de Universitario de Deportes encendieron bengalas durante la proyección del documental Iluminados. Esto dentro de una sala de cine de San Juan de Miraflores. Este inconsciente acto de parte de estas personas pudo generar una tragedia. En las imágenes que fueron difundidas a través de redes sociales y lo estamos viendo en pantalla, se logra ver a los espectadores realizar una serie de cánticos durante la presentación de su equipo. Sin embargo, debido al humo, se habrían activado las alarmas del establecimiento. Pese a lo sucedido, se conoció después de varios minutos, el cine activó recién los protocolos de seguridad. Pero todo eso, pues, pudo causar una tragedia. Y para que nos actualice precisamente sobre lo que ha ocurrido en San Juan de Miraflores, Daisy Portugués tiene información en directo. Daisy, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Así es, gran indignación ha generado estas imágenes que se difundieron rápidamente a través de las redes sociales en donde se observa que un grupo de hinchas o malos hinchas de Universitario de Deportes encendieron tres bengalas al interior de una sala de cine en un conocido centro comercial en el distrito de San Juan de Miraflores, poniendo en riesgo la integridad, la seguridad, no solamente de los asistentes y trabajadores del cine, sino también del centro comercial en general, porque pudo haber ocasionado un incendio. ¿Qué sucedió? Esto ha ocurrido ayer durante la proyección de un documental, el documental Iluminados, que justamente narra sobre cómo Universitario obtuvo su último título en el fútbol profesional. Sin embargo, este grupo de hinchas que asistió a ver este documental acudieron con banderolas, con globos, y en medio de los cánticos alusivos a su equipo de fútbol, pues se posicionaron un grupo de ellos al costado de la pantalla de proyección en lo que ya parecía la parte final de este documental, y es allí donde encienden tres bengalas, como sabemos son unos artefactos inflamables. En los videos se puede observar justamente las llamas encendidas en estas tres luces de bengala. Es por eso que hoy se hizo una inspección por parte de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Han ingresado a este centro comercial, a la sala de cine donde se proyectó este documental. Hicieron una inspección para ver qué daños pudo ocasionar y si tienen pues todas las medidas de seguridad del caso. Lo que detallaron es que se le impuso una multa a esta cadena conocida de cines, se le impuso una multa de una UIT por no tomar las medidas de prevención al permitir ingresar a este grupo de hinchas con artefactos como estas bengalas. Vamos a escuchar lo que nos dijo Wilfredo Tenorio, subgerente de fiscalización de la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Este es un hecho que no solo pudo haber ocasionado un incendio de gran magnitud dentro del cine, sino también a todo este Molde del Sur, de que lo avergan muchísimas personas. Entonces, para nosotros como Municipalidad es importante mantener la seguridad de todos los pobladores. Se ha realizado una inspección a toda la sala donde se realizó el evento, en el cual hemos podido evidenciar que sí tiene la salida de escape, sí prendía su uso de emergencia, sí se puede acreditar que el detector de humo funcionaba, pero aún así se ha multado con una UIT a este cine por no haber tenido la prevención al realizar ese tipo de espectáculos. Bueno, tras este incidente, no solamente el cine se ha pronunciado, sino también el Club Universitario de Deportes. Vamos a leer el comunicado que ha dado a conocer esta cadena de cines y es que señala que luego de estos disturbios ocurridos durante la proyección de ese documental, comunican que con el objetivo de salvaguardar la seguridad de los clientes y trabajadores, pues el documental ya no será proyectado en las salas de este cine. Por su parte, el Club Universitario de Deportes también lamenta lo sucedido y reconoce este hecho como un acto irresponsable y ajeno al club. Eso es lo que han señalado en su comunicado y también reconocen que este acto puso en peligro la integridad de los hinchas y trabajadores y por lo sucedido anuncian, además, que se tomó la decisión de cancelar en las salas de este cine la proyección de este documental en su segunda semana, así como su estreno en provincias, también porque este documental se tenía previsto que también se iba a llevar a los cines de diversas regiones, sin embargo, esto ya no va a ocurrir, según lo ha anunciado el club. Y por último, reitera a los hinchas a adoptar conductas que no dañen los proyectos de la propia institución. Sin duda, un acto irresponsable que pudo acabar en una tragedia, sin embargo, según detallan, pues uno de los trabajadores de este cine finalmente apagó o instó a estas personas a que apaguen estas bengalas y finalmente no ocurrió un incendio que pudo ser, pues, de gran daño o que pudimos lamentar no solamente por los asistentes a esta sala de cine, repetimos, sino también por todos los que se encontraban en este centro comercial tan concurrido en el distrito de San Juan de Miraflores. Directo en directo, RPP Noticias.